Ya hace rato que también no vivo más en mí Pero vi que tocabas en la puerta entonces quise abrir No hay ningún incómodo, yo necesito un diálogo ¿Por qué es tan grande el vacío de mi corazón? Ven a vivir y cambia todo lo que quieras Ven a ser Dios, ven a ser lo que nadie hizo por mí Traiga todo lo que tienes al lugar Que yo sea Dios su casa, su altar Yo quiero ser su hijo, su amigo La casa es tuya, puedes entrar Abro la puerta para recibirte Y cada espacio vacío puedes llenar Con lo que tienes de mejor Yo quiero ser amigo tuyo Yo quiero ser tu lugar Yo quiero ser su hijo, su amigo La casa es tuya, puedes entrar Abro la puerta para recibirte Y cada espacio vacío puedes llenar Con lo que tienes de mejor Yo quiero ser amigo tuyo Yo quiero ser tu lugar Hay un lugar aquí en mi casa Si quieres venir Solo no mire el desorden de mi corazón Ya hace rato que también no vivo más en mí Vi que tocabas en la puerta Entonces quise abrir No hay ningún incómodo Yo necesito de alguien Porque es tan grande el vacío De mi corazón Ven a vivir Ven a vivir Y cambia todo lo que quieras Ven a hacer lo que nadie Hice por mí Y traiga todo lo que tienes Esa hay lugar Que yo sea Dios tu casa Tu amor Yo quiero ser su hijo Su amigo La casa es tuya Puedes entrar Abro la puerta para recibirte Y cada espacio vacío Y cada espacio vacío puede llenar Como lo que tienes de mejor Yo quiero ser amigo tuyo Yo quiero ser su lugar Yo quiero ser su hijo Su amigo La casa es tuya Puedes entrar Puedes entrar Abro la puerta para recibirte Y cada espacio vacío puede llenar Con lo que tienes de mejor Yo quiero ser amigo tuyo Yo quiero ser tu lugar Vive en mí Darles arreglar Hermano Elirio 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 Gracias.